El nuevo puente peatonal que conecta el Parque de las Heras, Elisa, con el actual Paseo Suquía, se encuentra próximo a su inauguración. El proyecto forma parte de las propuestas presentadas a comienzo de año, que tiene como fin poner en valor los diferentes puntos de interés que atraviesa el río Suquía. Este nuevo puente peatonal tendrá 80 metros de longitud y será sostenido por cables metálicos sujetos a una torre de 29 metros de altura. El mismo será similar al Puente de la Mujer, ubicado en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, y al Puente Centenario, ubicado en la ciudad de Villa Carlos Paz.